Estamos dándole ya curso a esta feria que va a realizar el municipio nuevamente después de un tiempo que no se había podido realizar. La última edición fue en el año 2022 y hoy en el año 2024 vamos a celebrar ya la quincea edición de esta feria del libro y de la cultura popular en el complejo La Superior, aprovechando el esplendor de este complejo que nos brinda las comodidades para que tengamos una feria que brinde una gran diversidad de actividades, de espacios para compartir no solo para lo que es los clubes de lectura sino que allá están ya han confirmado siete editoriales, ocho librerías a su presencia con mesas y clubes de lectura, con espacios para el desarrollo artístico para la diversidad artística, pintura, escultura, tenemos el museo aquí mismo espacios para que artistas locales y patios gastronómicos para poder disfrutar de este evento que además va a tener concursos en donde va a haber la posibilidad de concursos de maquetas para nivel inicial ya estamos trabajando con las escuelas, se va a realizar y esto me faltaba anunciar, es el día viernes 4 de octubre y sábado 5 de octubre, ya casi un poquito menos de un mes con lo cual también abrimos a la convocatoria de aquel que quiera participar sobre todo vamos a seguir trabajando en la participación de editoriales y de librerías y bueno con los concursos que vamos a tener vamos a tener un concurso de talentos que se va a realizar en el estadio y aprovechando el marco del concurso que tenemos lanzado del limpeatón de escuelas secundarias y concejal por un día que van a participar muchísimas, todas las escuelas secundarias del departamento han participado allí, también que cada alumno, compañero de quinto año pueda tener la posibilidad de expresar su talento y tener un concurso de talentos artísticos ¿Será solamente este escenario, la superiora o habrá otros lugares centrados? No, no, se va a concentrar todo aquí, aquí tenemos todas las condiciones y el espacio para que pasemos un fin de semana de la mejor manera en octubre y bueno, podamos promover la cultura nuestra, la cultura viva, popular del departamento de San Juan, además del libro y la literatura también toda la cultura expresada en esta feria que va a tener un lindo marco y que ya estamos trabajando ¿Va a haber un espacio también para conferencias, para el pensamiento nacional? Ahí se están confirmando algunas conferencias en eso se va a ir definiendo ya cuando vaya llegando la fecha y el lema que tiene la feria es renacimiento justamente por lo que implica el renacimiento para la cultura como un movimiento artístico que ha tenido la humanidad pero también vinculándolo al renacimiento de la feria